Juan Cruz, bienvenuto y felicitaciones, ganaron esta segunda serie del TC Pista. Un gran trabajo parcial para quedarte con esta batería. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, la verdad que muy bien. El auto funciona realmente muy, muy bien. Las primeras vueltas venían con un gran ritmo. Cuando abro la vuelta número 4, siento una pequeña vibración, por lo cual decido levantar un poquito, bajar un poquito el ritmo de carrera. Lo importante era ganar la serie y mañana la rega en primera fila. Mañana quedan 20 vueltas por delante, lo cual es una carrera larga y va a estar peleada. Cuento con un gran auto, así que bueno, esperemos poder aprovecharlo mañana y lo que queda de la Copa. Pero ya arrancar así la Copa ganando una serie es muy bueno, muy positivo. ¿Dónde estuvo la clave de esta victoria parcial, Juan Cruz? Más que nada, tratar de resolverlo de entrada en la largada. Sí, sí. Esto es gracias a la clasificación. Siempre es muy importante clasificar bien, más en un circuito como este, que es muy trabado, los lugares de sobrepaso son pocos. Y no es fácil, no es fácil. Así que bueno, se nos dio una buena clasificación. Se nos escapó por poco, pero bueno, por lo menos pudimos lograr la serie, que es muy importante para mañana alargar en primera fila y hacer una buena carrera. Pensando en mañana y también en la Copa, ¿con qué objetivo se sale a correr la final del día domingo? Sumar puntos, sumar puntos, correr la carrera, tratar de no perder posición en la medida que se pueda generar alguna maniobra de sobrepaso, generarla. Y si no, bueno, como te digo, correr la carrera, sumar la mayor cantidad de puntos posible. Todavía quedan cuatro fechas más cinco la que vamos a correr mañana. Así que hay que ser pensante, tratar de ser lo más optimista posible y lo más seguro posible de sumar la mayor cantidad de puntos posible, como te dije. Juan Cruz, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en La Pedrera. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande para todos.